Pueden encontrar esta canción que les voy a interpretar a continuación Bueno, pues no se diga más con ustedes, JB ¡Adelante un fuerte aplauso! ¡Venga! Desde que te abrí la primera vez En tus ojos me perdí No podía pensar en nadie Más la historia reescribí Fue como un choque eléctrico Como un rayo de luz Que atravesó mi corazón Por las mañanas Y por las noches Eres mi primer pensamiento No se vengo ¿Qué me pasa? No controlo lo que siento Solo quiero, solo espero Solo sueño Volverte a ver Volverte a ver Sí o bien Volverte a ver Volverte a ver Sí o bien Con los ojos más hermosos Que jamás yo antes vi Este cabello que me encanta Juro que me derretí Me muestro poco a poco Solo estoy pensando en ti Me ruego al cielo Que seas para mí Me ruego al cielo No 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 No